Tres amantes de lo ajeno fueron agarrados con las manos en la masa en el momento que extraían mercancías de una tienda especializada en bicicletas llamada Bike City. La detención ocurrió sobre la avenida Eulogio Parra en la colonia Prados Providencia de Guadalajara. De acuerdo con la policía de Guadalajara, vía alarma del comercio, uniformados fueron notificados de la introducción de varios sujetos al negocio ya referido. A la llegada de una patrulla, los elementos a bordo lograron observar a una persona descolgarse de una de las rendijas del local con mercancías entre sus pertenencias y al exterior se percataron de varios objetos en el suelo. Después de cuestionar al sospechoso lo aseguraron, así como a los otros dos hombres al interior de la tienda. La edad de los detenidos ronda entre los 30 a 35 años de edad y según la comisaría Tapatía, uno de los malandros ya tiene antecedentes. El aseguramiento de los tres sujetos fue producto del programa Negocio en Contacto, operativo que implementa la corporación para tener mejor atención con diversos comercios en situaciones de robo. Los tres rateros serán presentados ante la gente del Ministerio Público para que respondan por sus actos. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.